y hola qué tal amigos de youtube cómo están mi nombre es Ebrokin y estamos aquí con un vídeo nuevo y adivinen dónde ando nada más y nada menos que en isla aguada en el estado de campeche cerca de ciudad del carmen aproximadamente 40 minutos de ciudad del carmen amigos me encuentro aquí en este pueblo mágico aquí en el estado de campeche vean cómo está el mar verdecito cielo azul vean qué hermoso este pueblo amigos vean isla aguada amigos qué belleza el agua está verdecito verdecito fresquito rico vean ahí hay gente pesquera o lanchas turísticas y me encuentro en el muelle amigos en el muelle aquí en el centro no sé si es el centro aquí amigos pero me encuentro aquí en este muelle viejo por ahora hay poca gente amigos poca gente por la situación de la pandemia que estamos pasando pero miren tienen que aprovechar en un tiempo libre para venir en este lugar turístico que está a 40 minutos de ciudad del carmen campeche y me acaban de decir que estamos ahorita en este punto de isla aguada que se llama el atracadero de la panga amigos nos encontramos aquí alrededor de restaurantes vean ahí está ahí está el puente el puente que tiene aproximadamente 5 kilómetros si no me equivoco y como podemos ver también hay gente bañando en esa zona en esa zona de la playa cerca del puente vean otro detalle amigos no sé si mi cámara puede fijar que hay unas islas que están formados allá y cuesta 250 pesos en lancha el cruce por persona 250 pesos por persona el cruce en esas isletas isletas que están justo aquí enfrente de isla aguada wow que belleza amigos este es un paraíso escondido aquí en el caribe mexicano amigos este pueblo mágico que está no tengo culto amigos porque por aquí pasa la carretera federal amigos para ir a cancún yucatán y más estoy sosteniendo mi sombrero mexicano porque se me vuelan muy bien buenas tardes bienvenido a isla aguada mi nombre es un amor nos encontramos aquí en isla aguada de esta parte hacia la derecha es la locura de término aquí están los delfines los delfines están en su hábitat natural el otro lado es el puente y es el cuerpo de méxico los delfines hay que salir a buscarlos recorrer en la lancha nosotros seguimos y ah no vamos a lo que son la isla de los páganos, ahí estamos de 10 a 15 minutos, ahí le damos información de las aves que tenemos locales y las migratorias, tenemos unos pelícanos blancos que nos visitan de Caladar, nada más que ahorita ya quedan unos cuantos, como unos 20 o 30 pelícanos, pero año con año nos visitan esos pelícanos a mediados de octubre, a principio de noviembre y ya están aquí, solamente vienen a pasar lo que es el invierno, no se vienen a, bueno, vamos a pasar el invierno, ¿verdad? Ok, y ¿cuánto es la tarifa a las islas? A las islas ahorita se está cobrando de 2.50 por persona, son dos horas de recorrido, visitamos los tres puntos, lo que son las islas de los páganos, de 10 a 15 minutos, de ahí nos vamos a los refines, 45 minutos, y posteriormente nos vamos a lo que es la isla de Cayo Arena, ahí tardamos una hora, una hora para que se bañen, recolecten colchitas, también la foto, pueden llevar sus alimentos, lo que ocurre llevar, para que tomen allá porque ya no ven de nada, ¿no? Ok, y más o menos, aquella isleta, ¿cómo se llama? Aquella que se refleja más. Esa es Cayo Arena, la que se refleja más Cayo Arena. Ah, ok. La otra es la isla de Los Coquitos, de Los Coquitos, así la tienen nombrada, reconocida, ¿verdad? Muy bien. Claro que sí, no, pues cuando gusten aquí les esperamos, son bienvenidos al puerto de aquí del pueblo mágico de Isla Guada, estamos para servirles cuando gusten allí. ¿Su número telefónico? Mi número telefónico es 938-124-4050. Y listo amigos, ya estamos aquí con el salvavidas amigos, vean, estamos aquí presentes, ahorita vamos a salir a un tour de 250 pesos que nos hace un recorrido por algunas isletas aquí, que está en mar abierto. No se mira ahorita por mucha luz que hay, amigos, pero acompáñenme en esta aventura y observen las imágenes que les voy a estar llevando en este momento. Y claro, espero que les guste. Ya venimos saliendo aquí en el muelle, amigos. Y vean, hay lanchas y gente que también van a salir en este tour a disfrutar de las maravillas que tiene México, el estado de Campeche, también hay servicios de moto de agua, vean, vean cómo está de precioso, amigos. Allí está el puente y lanchas, puente de muchas partes de México y extranjeros también. Extranjeros como yo. ¡Suscríbete al canal! El día de hoy vamos a hacer un recorrido por las aguas de la Laguna de Término que consta dos horas el sol. Vamos a ir a la observación de delfines en su hábitat natural. Les pido un poquito de paciencia a todos porque, como pueden ver, pues son animalitos que no tenemos desde cautiverio ni encerrados ni nada por el estilo. Nos cuesta su trabajito encontrarlos, localizarlos. Entonces hay veces que lo ubicamos aquí cerca del muelle, hay de ocasiones que a un costado del puente, hay ocasiones que... O sea, ellos son animalitos que se mueven muy rápido. Si no encuentran de comer en un solo lugar, se mueven a otro y así van. Y hay veces que logramos encontrar grandes agrupaciones de 80, 100 delfines. Y pues es muy bonito. Y pues igual y a veces nos ha tocado que nada más encontramos un animalito, pues con este hacemos maravillas. de hecho, el delfines en la casa. A la casa en la casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y desde Isla Guada, Campeche. Y ya estamos en el agua, amigos. No hemos llegado a nuestro destino, que es una isla que está por ahí, pero ya entramos porque el calor está intenso aquí. Acabamos de entrar, amigos. Y ya está para bañarnos. Este incluye en el tour, en los 250 pesos que pagamos. Este incluye esto. Así que vamos a disfrutar de las vistas, del paisaje. Vean qué hermoso. Y más hermoso porque hoy es un día... Hoy es un día que el sol está libre, despejado. Hay pocas nubes, pocas nubes y... Hoy es día sábado, amigos. Día sábado. Esta isla se llama Cayo Arenas. Isla Cayo Arenas. Esta se llama Careneros. Careneros. Ahorita me dijo el guía que en esta isla que vemos aquí, casi no vienen los tour operadores. Vienen más en esta isla. En esta isla que se encuentra justo al lado, aquí en poca distancia. Vienen más aquí la gente a bañarse. Entonces, suele pasar que cuando aquí está lleno, venimos ya en la otra isla. Ya estamos llegando, amigos. Ya estamos llegando. Y hay muchas lanchas aquí. Turisteando, turisteando aquí. Vamos a ubicarnos a ese lado, a ese lado de la isla. Y bañarnos aquí, como los demás. Estamos aquí, amigos, flotando aquí en la isla de Isla Guada. Hay mucha gente, amigos. Hay mucha gente. Estoy flotando. Vean, está bastante clarita el lago, amigos. Estas son las imágenes que se miran aquí en Isla Careneros de Isla Guada. Vean. Ahí está Isla Guada. Ahí está el puente, el gran puente que conecta a la ida a Ciudad del Carmen con Isla Guada. Vean, amigos. Es una pequeña isla aquí, pero muy bonito, con aguas bastante claras, azules. Y regresamos después de dos horas de tour, amigos. Sí, sí se sienten. Ya son las tres de la tarde. Ya son las tres de la tarde. He un buen bueno. Sí. Sí. Aquí cerca del muelle, amigos, también venden estos animalitos, animalitos, decoraciones que vemos aquí, son de puro caracol y caracol de aquí. Vean la creatividad de la gente de aquí de Islaguada, vean cómo hicieron, pura creatividad. No olviden pasar por aquí que por ejemplo esta ranita cuesta 80 pesos y estos erizos que cuestan 100 pesos. Muy baratos la verdad. Y estas pequeñas a 20 pesos, les recomiendo pasar, está justo aquí bajando el muelle, enfrente del terminal turística Islaguada. Y estamos aquí amigos en las letras de Isla Aguada, vean. Isla Aguada, muy bello lugar, una isla maravillosa en el estado de Campeche. Veo que en esta hora de la tarde, son las 3 de la tarde. Y en esta hora veo que la gente se va acumulando más en el malecón aquí de Islaguada. Vean, hay más gente que en la mañana, a la hora que viene. Había unos cuantos, pero ahorita veo que hay poca gente, hay más gente amigos. Hay más gente. Y estoy aquí en la cancha donde juegan basquetbol. Una cancha muy privilegiada para los jóvenes de aquí, de Islaguada. Chau. 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 Ya son las 5 de la tarde amigos. Ya son las 5 de la tarde y me encuentro aquí en Sabancuy en el estado de Campeche sigo aquí en el estado de Campeche y ahorita estoy en el hotel Aguilar en donde me voy a estar hospedando esta noche y ya saben que si les gustó el video no olviden dejar su like comentar ahí abajo a ver que opinan de este hermoso video amigos y si es la primera vez que miras mis videos amigos por favor suscríbete a mi canal que es completamente gratis y activa las campanitas para que no se pierdan de mis más videos amigos y Ebrokin les saluda desde de Sabancú y Campeche hasta la próxima good bye